¡Buenos días a todos! ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Mi nombre es Haps0105 y hoy vamos a hacer un análisis del destructor Gering para el juego World of Warships. Para aquellos que no me conocen, soy community contributor para la comunidad LATAM de este hermoso juego, así que vamos hasta a tratar de darle una breve descripción, algunas ayudas, algunos tips para configurar este hermoso destructor y que ustedes lo puedan aplicar en su juego cotidiano. Obviamente, dependiendo de qué tipo de juego apliquemos, o sea, si seamos al competitivo o si vayamos a una aleatoria o las browse, dependiendo del tipo de juego va a haber una configuración que va a cambiar, pero básicamente este destructor, el Gering, de la nación americana, la meta del juego ha cambiado tanto que ha quedado un poco desfasado de lo que era, de lo que fue antiguamente a lo que es hoy. Lo primero que vamos a hacer, vamos a hablar del barquito en cuanto a sus números y después vamos a hablar del capitán, del equipamiento y vamos a tratar de desmenuzar un poquito cómo jugarlo. Bueno, lo primero que vamos a ver, la disposición del lindaje, van a ver que todos los destructores tienen casi el mismo lindaje, excepto algún ruso o algún francés, pero la mayoría tienen todo 19 milímetros. Supervivencia, la supervivencia, los puntos de vida del destructor va a depender también de la configuración del capitán que tengamos. Puede que tengamos un poquito más o un poquito menos, pero ese sería el máximo. Después tenemos la artillería, nos vamos a encontrar con tres torretas dobles de 127 milímetros, que las van a encontrar dos en el frente y una en la parte trasera del barco, o sea, lo que es la, esto vendría a ser la prueba y atrás se llama popa, por si alguno lo conoce, con un alcance de 11,1. Ahora veremos este tema. Después tenemos torpedos, que es el fuerte de todo destructor, que tenemos dos tubos, dos lanzaderas de cinco torpedos cada una, con un, de 533 milímetros, con un alcance de 16,5 a 73 nudos. Las lanzaderas las van a encontrar acá, ¿sí? Ahí tienen una y la otra está atrás. Bueno, si lo hacemos así, ahí saltamos a la otra y se despintamos, ahí tenemos. Ok. Ok. Bueno. Ahora, ¿con qué? Esperen que... Ahí está. Sacamos la vista. Ok. Y esos son los torpedos. Carga de profundidad, para lo que es los submarinos, tenemos carga de daño máximo de 5100, con un número de dos cargas, unas bombas en una carga, 14, y tiempo de recarga, 14 segundos. No está mal, está dentro de lo normal que tienen los detuctores. La antiaérea. La antiaérea no es mala, o sea, en cuanto al daño que hacen los proyectiles. El tema es que el daño continuo no es muy bueno. Ahora vamos a explicar un poquito de eso y vamos a ver de qué se trata. La maniobrabilidad, que es algo importante en todo lo que tenemos que tener en cuenta. La velocidad máxima es de 36 nudos, no está mal. El radio giro de 650 metros, tampoco está mal. Y el tiempo de giro de timón, 3.3. Digamos que está bastante bien dentro de lo que uno pretende que haga un destructor de este tipo. Y el ocultamiento actualmente está con 6.1, pero ahora lo vamos a cambiar a eso. Cuando hablamos de un destructor como este tipo, un Gering, el Gering tuvo muchos cambios. O sea, el barco no cambió en sí, sino lo que cambió fue la meta del juego. Cuando este destructor nació, no había tanta población de destructores. Estaba él, el Shimakase, después vino el 1952. O sea, es como que no había mucho. La competencia que tenía enfrente era relativamente inferior en cuanto a lo que era la artillería. Entonces, antiguamente, este destructor se usaba cañonero. Cañonero significa que no nos centrábamos tanto en los torpedos, sino que nos centrábamos en sus cañones, en su arma principal. La cuestión es que después, con las metas del juego, fue cambiando, aparecieron destructores como el Daring, como el Druid, como el, no sé, el Smalan, el Clever, el Elvin. Empezaron a aparecer, bueno, muchos destructores que son sumamente superior en cuanto que es la artillería principal. Entonces, ¿qué pasó? Este barco tuvo que reinventarse, tuvo que decir, bueno, ok, ya no puedo ponerme más con esta gente. Entonces, me voy a convertir en otro tipo de destructor. Y se pasó, o la idea que yo les quiero dejar, es que lo jueguen como un destructor torpedero. Los cañones no son malos, pero tampoco son buenos a la hora de un combate. Al único destructor que le pueden meter un combate seriamente va a ser un Shima. Puede que algún Yueyang, está ahí, y alguno que otro más, pero no mucho más. Entonces, no, la build de cañonero, yo ya la probé varias veces, y la verdad que no tiene sentido en un destructor de este tipo. Entonces, ¿qué pensamos a usar con destructor? Empezamos a usar las cualidades que tiene este DED, que son los torpedos de 16, que vimos recién. ¿Sí? Vimos estos torpedos de 16, 5, y su humo, que ahora lo vamos a usar. El humo de este destructor es gigantesco, es uno de los más largos. Entonces, lo que hizo este barco fue convertirse, pasó de cañonero a hacer un poco más, a jugar en equipo. Entonces, ¿cuál es la misión de este barco? Es que ustedes usen su humo, no para ustedes, porque es un humo muy grande. Ese humo lo tienen que usar para los cruceros. Y ustedes les tienen que decir a los cruceros, decir, mira, ¿dónde crece el humo? Te pongo acá el humo, de acá hasta acá, te voy a hacer una cortina, entonces meten los cruceros ahí. Y ustedes, teniendo sus cruceros cubiertos, para ustedes va a ser mucho más fácil cambiar. ¿Por qué? Porque va a haber gente que lo está cuidando. Ahora, si ustedes se meten a la captura, usan su humo de 2 minutos, es innecesario, la captura la van a tener a los 40 segundos. Usar un humo de 2 minutos, va, 40 segundos tiene mucha razón de ser. Van a tapar todos, van a llamar a los torpedos, muchos, etc., muchos problemas para usar el humo ustedes. Recuerden que el humo, el humo destructor, hay que usarlo para el equipo. Excepto el Daring, o el Cossack, o aquellos destructores como el Vampire, que usan su humo, o el Shiman en una situación de escape. Pero, normalmente, el uso de los destructores americanos, el humo es para los demás. Entonces, si tienen un Demoy, les va a agradecer. Si tienen un Booster, les va a agradecer. Si tienen cualquier, un Minotauro, les va a agradecer. O sea, el humo, úsenlo para sus cruceros. Dicho esto, vamos a ir al Capitán, vamos a analizarlo un poquito, vamos a ver cómo lo tengo armado. Y van a ver que está totalmente centrado en una Will Torpedera. Warhammer nos recomienda que pongamos esta habilidad, nos recomienda que pongamos aumento de aeronínea y experto en demolición. Yo, la verdad, esta habilidad la probé y sí, por momentos parece que funciona y no está mal. Pero tampoco es una cosa que valga la pena gastarse cuatro puntos. Me parece que es muy caro cuatro puntos para esa habilidad. O sea, si hubiesen sido dos puntos, seguramente la tendría puesta. Pero, al ser cuatro puntos, es como demasiado. Entonces, como nosotros ahora vamos a jugar Torpederos. Ustedes van a ver que tengo una Will de Destructor normal. Lo que los diez puntos básicos de cualquier destructor, que son estos. Después vamos a tener la Ray de Localización importante y Full Torpedero. Podemos cambiar esta habilidad y, la verdad, podríamos sacar, por ejemplo, esta habilidad y esta habilidad, estos dos. Y ponérselo a, no sé, o podríamos sacar, a ver, ponérselo acá, para que nos dure más el humo. Esa sería una buena, sacar esta habilidad y esta habilidad y ponerla acá. Esa sería una opción para bien armadicto. Yo lo tengo así porque viene, este barco está en otro capitán y me quedó un poco medio fullero. Pero, básicamente, ustedes ponen estas dos habilidades, las colocan en esta acá y van a tener un humo 10% más largo todavía. Entonces, esa sería la Will Torpedero, la que yo les recomiendo que usen hoy para este destructor. Como les dije antes, ven que no sugiere armar los cañoneros y, la verdad, que cuando uno lo pone cañonero no sirve el barco. ¿Conviene armar, ponerle esponetas? No. Ustedes van a ver que yo no le pongo un humo extra, ¿no? Porque con tres humos está, si ustedes usan bien los humos, está más que suficiente los humos. Con tres humos está más que bien. Cuatro es como innecesario. Ninguna partida va a cerrar a la vez que usen los cuatro humos. Entonces, con tres que van a tener, está más que bien. Lo que sí tienen que saber cuando usar el humo. Una vez que tengan esa habilidad aprendida, la van a pasar bien. Bueno, vamos a ir al equipamiento del barco, ¿sí? Ya mismo. Y nos vamos a encontrar que... John McGueren tiene 6 con 1. A ver, ¿qué pasó con este destructor que tiene 6 con 1? No, tiene el ocultamiento puesto. Ok. Tiene 6 con 1. Acá, ustedes van a tener la Will, está todo atorpedero. Ven, atorpedero acá, atorpedero acá. No hay mucho más. Acá ustedes podrían poner, no sé, la mejora de antiaérea, la mejora de humo, si quisieran. ¿Sí? Con la mejora de humo, la verdad, que queda bien. Y acá ustedes pueden elegir entre consumible antiaéreo e impulso motor. Antiguamente en Gering, y ahora vamos a tocar el tema de las antiaéreas. Ustedes vieron que las dos habilidades que le da para colocar acá es antiaéreo, fuego de eficiencia de aireo y impulso motor. Y acá le da para poner antiaéreo. Si nosotros quisiéramos armarlo, antiaéreo, este barco, como les explicaba hoy, la antiaérea, los cañones antiaéreos, digamos, no es malo el daño que hace el barco. El problema es el daño continuo. ¿El daño continuo qué es? Es el daño constante de las antiaéreas. Es taca, 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 taca. Cuando se acerca el escuadrón. Entonces, ¿qué pasa? Si ese daño continuo no es alto, difícilmente bajemos los aviones. Por ahí, y este daño, que estamos hablando de daño por explosiones, estamos hablando del puff negro, ¿sí? Que ustedes van a ver el puff negro de la antiaérea. Esos son, si se come uno de esos aviones, son 6.180. Pero, el daño continuo es el importante, porque es el que le pega los aviones todo el tiempo. Y van a ver que las antiaéreas que tenemos, tenemos 3, o sea, 3 dobles de 127, que son las cañones principales. Después tenemos 2 de 40 milímetros y 12 de 20. La verdad que son muy chiquitas. Entonces, no, por eso el daño continuo no es muy alto. Entonces, ¿conviene armar el antiaéreo? Yo lo probé. Y la verdad, no vale la pena. El porta te va a atacar igual, un migo te va a atacar igual, o sea, no tiene sentido gastar en eso. Si ustedes se sienten más seguros por hacerlo, ok, háganlo. Pero tengan en cuenta que van a estar gastando tiempo, punto de capital, créditos y demás. Yo, si me preguntan a mí, yo voy torpedera. Jugarlo siempre para el equipo, para y por el equipo. Traten de, si van a entrar en una pelea con un destructor, tengan en cuenta que no van a, las peleas con el Gering no son muy buenas. ¿Por qué? Porque normalmente el Gering pelea yéndose, no pelea de frente. Entonces, ¿qué pasa? Cuando ustedes ven el Gering, cuando ustedes lo analizan, esto les va a pasar con Gualdien, está hecho para pelear más de frente que en retirada. ¿Por qué? Porque su poder de fuego lo tiene en la proa. ¿Sí? Si ustedes se ponen en retirada a pelear con el destructor, solamente tienen una torreta. Y para disparar con las tres tienen que básicamente hacer esto. ¡Pum! Y ahí muestran todo el lateral. Entonces, eviten la confrontación con los DD. Y recuerden que un DD vivo es importantísimo. Y está totalmente comprobado. Y hay una estadística gigantesca. Yo tengo una. En donde me dice que si un DD, un destructor, queda vivo, tiene casi un 90% de ganar la batalla. Entonces, jueguen con este. Este es un obrero. Pasó, yo entiendo que pasó a ser de un cañonero antiguamente a un obrero. Y trátenlo como tal, como un obrero que ayuda, que participa, que le da esposa al enemigo, que le tira humo a los cruceros, etcétera, etcétera, etcétera. Y los torpedos, úsenlo básicamente para los radares y buques grandes. Preferente, lo primero que tienen que hacer ustedes es sacar el radar. Siempre, siempre saquen el radar. ¿Y por qué? Porque van a tener, miren, 16.5. Esto 16.5 les va a permitir a ustedes sacar un crucero, cualquiera sea, Mova, Moinevsky, Petropavlov, todo lo que tengan radares, porque de cualquier, sin que ellos los vean, porque ustedes tienen 16.5 y el radar más largo es de 12. Entonces tienen 4 kilómetros y medio por encima de ese radar. Así que, tienen los tropedos a 13, 12.5 y manténganse a esa distancia que van a estar bien. Obviamente, si es un Demoy van a estar un poco más adentro, pero, jueguen para el equipo y por el equipo. Creo que no me queda nada más respecto al Gering. Esto, les recuerdo que este ha sufrido algunas modificaciones y ahora está con 6.1. Se puede montar la legendaria y va a bajar el consignen del barco. La verdad que va a bajar bastante. Pero bueno, tengan en cuenta que 6.1 como quedó, la verdad que está un poco, un poco pasado para el. Encima, ya habrá, definitivamente, úselo como torpedero. Ni se gasten en el hermano cañanero. Así que bueno, como les decía recién, mi nombre es cap 05. Voy a estar sumando contenido todo el tiempo al canal de YouTube. También me pueden seguir por Twitch que transmito casi todos los días. Por Instagram si necesitan alguna cosita. Está el Discord por cualquier duda que tengan me escriben por ahí o me escriben directamente al juego. No hay ningún problema. Gente, espero que les haya gustado el video. Espero que lo apliquen en sus configuraciones y si tienen alguna discrepancia conmigo respecto al armado del buque, háganmelo saber en los comentarios porque realmente eso ayuda y aporta mucho a la comunidad porque por ahí mi visión no les sirve a ustedes porque les puede servir a otro o su visión puede ser productiva para otro destructor o otro compañero o compañera que juega el juego. Así que bueno, con esto me despido. Les mando un abrazo grande que tengan un excelente día y como siempre les digo miren el Minimapack. Chau, chau. 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 Gracias por ver el video.